... Tantal Argentina comenzó en el año 56 con dos socios, mi padre y un compañero de facultad, los dos ingenieros industriales. Tantal Argentina es una empresa que fabrica piezas de carburo de tosteno, que es un material muy duro. Es conocido comercialmente como Vidia. Yo soy la segunda generación y la tercera generación está firmemente afincada en la empresa. El presupuesto de Tantal Argentina es exportar el 50% de su producción. Este salto a exportar surgió en la crisis de los 90, donde nos cansamos de aguantar todas las crisis del mercado interno. Dijimos, vamos a darle un sesgo exportador a nuestra empresa. Hoy podemos decir que somos desde México para abajo la empresa fabricante de metal duro más grande. Y nuestra visión es estar entre los mejores fabricantes del mundo de metal duro. La inversión que Tantal tiene previsto para este próximo año es la compra de un horno de cobertura para el metal duro. Esto en este momento nosotros lo estamos tercerizando. Si compráramos el horno completaríamos nuestra cadena de producción. Esto para mí es casi una forma de vida. Ser fabricante de metal duro es mi oficio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!